¡Suscríbete al canal! Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que debemos dar hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me besas del cielo, me enamora Que de mí sea tu nueva soñadora Me enamora de mi sol Y en que mi vida no tiene sentido Y en que mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, 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 oh Y en que mi vida es como un remolino Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!